Y con las amigas de Sabrina compartimos naturalmente un poquito más de moda. Pensando en las próximas vacaciones, Sabrina hace un adelanto de su tiempo libre, mostrando este conjunto de remera de morley con breteles de puntillas en tonalidad verde manzana. La combinación es con el short de gabardina con spandex amarillo. Los accesorios de moda incluyen la bandolera bien floral, las pulseras de colores y el sombrero Panamá. La superposición es una opción válida y se hace con esta remera de mangas dolman con estampa que deja hombros al descubierto. El trajecito en textura de simil jean es ideal para los días de verano. El pantalón es bien amplio y cómodo, en tanto la chaqueta entallada exhibe un forro floral bien de temporada. La pashmina multicolor destaca la sencillez del trajecito que lleva debajo una básica. Una variante para este conjunto es la falda de corte Eva C y los accesorios ultra femeninos. Vemos nuevamente a Lucrecia Versotti desfilando una pollera mini de broderí blanco, que hace un buen dúo con la musculosa de modal negra que exhibe como detalle encaje en la espalda y el ruedo que remata en un pequeño lazo. El conjunto se armó también con la chaqueta de un solo botón de la misma textura y tono de la falda. En imágenes Elena Andró exhibiendo un palazo de microfibra estampada en una paleta de interesantes celestes, turquesas y lilas que se combinó con remera musculosa negra de viscosa y lycra con volados de encaje al tono. Los accesorios de moda le dan la terminación perfecta a esta presentación. En Córdoba 867 Sabrina, la marca que le habla a todas las mujeres, a cada personalidad y a cada estilo. ¡Gracias!